¡Buenos días! ¿Cómo están mis corazones? Es día sábado ya y estuvo lloviendo toda la mañana y ahorita ya se tranquilizó Mayrita me había dicho de un festival de Frida Kahlo ustedes saben que me gusta mucho, mucho Frida Kahlo y creo que para allá vamos a ir me puse el enjuague en la cabeza, me lo dejé porque llegando me voy a hacer, bueno me voy a lavar otra vez el cabello y me voy a hacer el, el ese que se alace el cabello, la queratina y pues no tenía caso que, no tiene caso que me lo alace así que nada, quería decirles buenos días, que tengan un día preciosísimo y pues déjenme hacer mi maquillaje para no espantarlas más miren, este es el festivalcito ay, está enfrente de ninfas aquí en la navigation vean esta playera, me súper encantó, bueno no es playera, es blusa voy a preguntar en cuánto está, vean qué bonito sí me gustó, sí me gustó, sí me gustó, sí me gustó mi Frida dronones brutos que tiene, súper lindos estamos en este restaurante que se llama Yucatán y pedí tacos de cochinita pibil, vean nada más qué tacos me, yes Merida oh, Merida vean qué tacos me trajeron, oh, se ven deliciosos con su cebollita, frijolitos, arrocito y mi esposo, oh my goodness pidió saquitos con tortillas de harina y son de fajita delicious y esta salsita que está, uh, picosísima así que, robollito se ve el restaurante súper rico, me encantó, me fascinó súper duper ok, vamos a regresar al festivalcito, hermoso, chulo, precioso mi jacket, miren mi esposo me la compró, es de Fridita pero los colores me gustaron muchísimo se ve bien bonita no sé si alcanzan a ver ahí que dice pies para qué los quiero si tengo alas para volar amigas, me hice mi Frida mi ceja de Frida vean qué bonita se ve me súper encantó amigas, miren a quién me encontré a una princesita chula dile su nombre, corazón Emily y vean qué bonita se vistió se vino a bailar aquí al festival de Frida y es una verdadera preciosidad vean nada más, qué hermosa muñeca ella no necesita pintarse la ceja ay, estoy bien contenta ¿tú quieres salir de mi corazón o no? ¿sí? y aquí está la mami hermosa estoy bien contenta le digo que me dice ella mira Emily y me quedo así como que se me ve la ceja muy fea o qué y es porque veían los vlogs ella vive cerquita de donde vivo yo y aquí nos vinimos a encontrar encantadas de verte así que no, a mí me da mucho y me da mucho y muy contenta de haberte encontrado gracias mi corazón muchas gracias por por hacernos pasar buen rato no, ustedes me lo hacen pasar a mí así que ¿ni me dijiste tú lo mismo? Tania oh, casi que ni a Tania es lo mismo así que Tania un gustote conocerte y a ti mi princesita chula te ves preciosa mami hermosa hermosa de verdad es una verdadera princesa y miren bien maquillada ¿eh? vean qué bonitas se ven todas las señoritas con sus colinitas miren amigas les cobran dos dólares por tomarse la foto ahí pero está bonita meee baby, take a picture right there I think this is super cute super cute ¿no te crees que eso? no ¿por qué? Look at this little one Ok, nos vamos a estacionar aquí Pero necesitamos la Ok, ya le tomé foto Ahora ya llegamos a este lugar Que es, ya les dije Mi preferido Super super lindo Y adentro se ve así Se parece a un restaurante De Nueva Orleans Me siento como que el Óigame, siento que me bajó Con esta playera porque ya no está Tan, bueno si está frío afuera ¿Cuántos grados afuera? Bueno, no está tan frío Son 68 grados Pero el airecito está potente Así que se siente más frío Ya nos vamos a la casita Y yo sigo enamorada de mis Frida cejas Ay, se ven super chulas Yo creo que me las voy a tatuar De esta forma De la marca BH Cosmetics Y les muestro Ordené esta paletita Para hacer un review Porque la verdad son Buenos cosméticos Y son baratos Si ustedes me han pedido Que haga de este tipo de videos Ordené esta paletita Con 15 colores Esta que fue mi favorita Y vean el empaque Tanto de afuera Como de adentro Pero bueno Ya les voy a estar haciendo un video Ordené esta paleta De blushes Que se ve muy linda Este polvito Y esta base En todo esto Me gasté menos de 50 dolarucos Así que ya sabrán Mi esposo Compró esta miel Que es pura 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 Para hacerle sus Merjunges Para esta tosecita Y aquí compré Unos regalitos Para mi Mayrita Pero no se los puedo enseñar Porque Hasta que ella venga Así que ¡Tarán! Fue todo lo que compré Oh, y se me olvidó enseñarles Esta que mi esposo me compró Es Una peinetita Y la puedes usar De muchas formas Pero me encantó Vean que chula ¡Ay! Ya se me está despintando Mi cejita de Frida ¡Calo! Ah Te voy a quitar mi chavarrita Solo quería mostrárselas Por última vez Tan chula que se ve Pero ya es hora De ponerme las pijamas Aunque Es muy temprano Pero ya me quiero sentir Cómoda Ya Ya me fastidió La ropa A pegada Y esta blusita Es la que me compré En la ropa usada Que se ve súper chula Es la de Brillitos No sé si se alcancé Pero Pero bueno Ya es hora De ponerme la pijama Vamos a ver Una Mubi Mi esposo Y yo Y yo creo que hasta mañana Me hago La queratina Ahorita ya no tengo ganas Amigas No crean que es broma O sea Se los estoy diciendo En serio Me voy A tatuar No Si A tatuar Es tatuar O Como se diga Hacer la ceja Así como Frida Me súper encanto Se me ve bien bonita Tuk Mielecita Con limón Esta es la Que compramos allá Es 100% Original Así que vamos a hacerle Su Mielecita Le voy a hacer Una cucharadita Buenos días Como están mis corazones Es día Domingo ya Y vamos a ir A comer algo Todavía no sabemos qué Y no me voy a planchar El cabello Amigas Porque si no No se me va a componer Nunca voy a dejar que se seque Y ahorita me lo Amarro Y ya se me está componiendo Un poquito más Con el enjuago No Con el tratamiento Ese que les digo Así que Que tengan un día preciosísimo Nada más quería decirles Buenos días Y nos vemos En un rato ¿Quién dice brillo? ¿Quién? ¿Quién? Ok Y decidimos Venir a Red Robin Jump Yo quería ir Mi esposo Al lugar donde Trabaja mi amiga Que está muy bonito Pero Digo que ayer Gastamos mucho Y que ahorita Mejor nos portemos bien Y una hamburguesita Está más leca Y a lo mejor Después vamos a caminar Al norte ¿O sí? Esta luz Se ve más bonita Mi chaqueta Vean No vean mi papada No pongan atención a ella Ok No sé qué es lo que quiero Tienen todas estas opciones Súper saludables Con salmón Esto no se ve nada rico Yo quiero una con piña O esta que tiene Jalapeño Yummy O esta también se ve rica Whisky River Barbecue Oh y todas se ven súper yummy Oh miren aquí está la de piña Ya trajeron nuestra comida Y vean Esta es mi hamburguesa Y a mi esposo le van a traer su bacon Más crispy porque no le gusta así Así que Probechito I need a new pair of sunglasses Oh No sabíamos que todo Que todo esto existía De este lado Interesante Hay muchas tiendas Y entre ellas Zora Miren esto es para ponerle al ver que tus tragos hay Se ve súper lindo En buena onda Vean esta chulada Es un puerquito creo Y se siente bien suavecito Y tienen estos otros que se ven súper lindos Nosotros vinimos a Five Below La tienda de Wensito Vamos a ver si hay un inflable En la tabasquito No sé si sabrán buenos Y ahí están estos que son los frijolitos Y este que es un chicle creo Pero ese se ve enorme Las paletas Yummy La pupu Oh eso de Hello Kitty Paniki Miren el que lleva Mark Es como una tabla No sé cómo se llame Y nos compramos este tecito Está más o menos No muy 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 bueno Estaba recogiendo un poquito la cocina Porque anoche que me hice las quesadillas Pues no recogí todo el mugrero Estaba ahí Pero ahorita quedó limpio Me iba a poner a hacer lo que mañana tengo que hacer Que es limpieza general Pero no tengo ganas Mejor me voy a poner a contestar Y a editar dos videos atrasados que tengo Y pues Pues sí Mi esposo creo que ya puso su lancha esa Lancha Su tabla esa Y no sé dónde la dejó O sea ya anda flotando Yo a mi esposo que es bien raro Porque aquí en Houston Por lo regular A este tiempo A esta Para esta fecha Ya el calorcito está súper rico Y ahorita Nada Nada para disfrutar la alberca Pero bueno Me voy a poner a Empaquetar también unas playeras Que tengo vendidas Y pues ahorita Y lo logré Me aventé contestando Desde donde empezó el nuevo video Toditos Toditos Los mensajes Los contesté Bueno Los que necesito contestar Miren Esos no Si vienen mucho más grandes Vean La voy a poner aquí Y esta Vean la comparación Se ve más chiquitita De lo ancho Y de lo alto Y esta Y esta Es igual que esta Así que cuando le pones Las tarjetas Dejen ver De qué lado es Dejen ponerla aquí Cuando pones Las tarjetas Quedan Pero si no No apretadas Para nada Las pones Miren Hasta salen Nadando Y en estas Quedan un poquito Pues si Más apretaditas Vean No mucho Si les cabe bien Pero si es como que Más apretadito Este es yo creo que Una de mis favoritas Y según yo La iba a vender Pero Es que brilla Mucho Y se ve muy linda Y como que Combina con Mi teléfono Y esta todo Traqueteado Miren Ya se me cayó Y ya esta de ahí Todo despostillado Y de aquí Todo despostillado Lo voy a llevar A que me lo componga Igual tiempo De hacerle La cena A mi esposo Y le voy a hacer Cereal No No necesitas Sugar Ya Oh no Es que no Mucho Ok Thank you Oh my god That's Just pure Sweet Eww You're Disgusting ¿Quién come El cereal Así como Mi esposo Le echó De la Esta Stevia Eww A mi me gusta Nada más así Sin azúcar Sin nada You You should have put Honey Le hubiera puesto Mielecita Pero bueno Ni modo Yo al ratito Me voy a echar Un cereal También Y mañana Voy a ir por Despenza Porque Ese refrigerador Está Absolutamente Vacío No tiene Nada 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 Y estaba leyendo Los comentarios Y alguien me dijo Que me alacera Ya más el cabello Y si lo voy a hacer Amigas Nada más Que quiero Que me he estado Dejando Todo el tiempo El tratamiento Quiero que se me haga Un poquito Más fuerte Porque le voy a pasar La plancha Y que Sea aguantador Mi cabellito Así que Si, si lo voy a hacer Ya sé que Las aburrí Con el fregado Chongo Pedorro A mi también Ya me aburrí Pero Dejen que se recupera Un poquito más Y Ya no tardan También los calores Y luego me desespero Tener el cabello Aquí en la Me hago muy blanca Me desespero Tener el cabello Aquí en la nuca Ay no sé Pero bueno Por ustedes voy a tratar Así que Estoy haciendo Mi business ¿Cómo le vamos a llamar? Business ¿Cómo le dijimos business? Chachalero Chachalero Así le vamos a llamar Business chachalero Ya no tengo casi blusas Voy a tener que hacer Otra vez mi pedido Lo único malo Que la chava Me tarda Ya están tardando mucho Mis pedidos Ya ocho días Casi Pero bueno Nada que pueda hacer Mis flores Están Súper lindas Miren Ay Miren esto Vean Vean Como están abriendo De chulo Mi amiga Me las dio Con mucho amor Porque Híjole Se están poniendo Súper Súper lindas Y al ratito Voy a aprender Mi Mi velita Que mi amiga Chavita me dio Vamos a poner Agua a esto Porque Se me hizo Muy dulce Aquí reportándome Otro ratito Estoy editando Mi video Me puse Mi Trencita Pero no se me Acomoda Voy a poner Aquí unos cuantos Saluditos Ya saben Que a las personas Que no les guste Escuchar todo esto Voy a dejar En cuándo Comienza Y cuándo Termina Y voy a mandarle A Fio Miche Que cumplió Once añitos Mi corazón Más vale tarde Que nunca Así que Feliz cumpleaños Espero que hayas tenido Un día preciosísimo Y te mando Muchos besitos Princesita Vanessa Que también cumplió Once añitos Para ti también Mi corazón Bello Feliz cumpleaños Y ya saben Que les deseo Lo más lindo De la vida Muchos besitos Princesita El otro es Para Brenda Vázquez También a ti Mi corazón Muchísimas felicidades Te mando Un fuerte Fuerte abrazo Y que Dios Las bendiga Enormemente Para Paola Gutiérrez Que es mi güera Linda Preciosa Hermosa Y yo porque estoy así Te mando Un fuerte Fuerte abrazo Mi corazón Sabes que siempre Estoy bien agradecida Por tus lindas palabras Un abrazote De oso Y el siguiente Es para Araceli Escoto Escoto Ledesma Saludos Para ti mi corazón Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Por el apoyo Berta Salinas Que cumplió añitos También Para ti mi corazón Feliz cumpleaños Y espero Dios Te multiplique De puras bendiciones Y el último Es para Jessica Paola Serrano Que cumplió añitos También Así que Feliz cumpleaños Princesa Espero que también Hayas tenido un día Mágico Hermoso Y que este año Sea el más chulo De tu vida Así que ahí están Algunos cumpleaños Discúlpenme Y se me pasan Y no los mando A felicitar De verdad Que luego los apunto Y ya saben Que soy bien Cabeza hueca O digo Ahoritita lo apunto Y se me olvida Pero nunca es mi intención Ignorar a nadie Todas son Igual de importantes O sea No tengo ninguna Que esta es preferida O la otra Todas 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 Ocupan aquí Un lugar muy grande En mi corazón Así que Felicidades A todas A todas Vean que Como se ven moraditos Mis lentes Con el sol Y cuando ya está El sol fuerte 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 Se vuelven negros Porque mi esposo Los escogió con No sé cómo se llama Pero sí Esto moradito Es para protegerme De la computadora Y ya Cuando sale Está el sol Pues ya te protege Del sol Así que Si valen la pena La verdad Si valieron la pena Estos lentes A mí me encantan Me fascinan Y siento Que nos favorece A muchísimos tipos De formas De cara Así que Si están interesadas Son de Jimmy Choo El modelo Es 105 Así que Ahí está Porque muchísimas Personas me han preguntado Por ellos Y me encanta Amigas Porque Dejen dejar aquí El este Porque Miren Tiene como que Tipo brillitos A lo mejor Ahorita no se ven bien Pero tiene brillitos De aquí Y se ven súper Súper chulos En la noche Brillan mucho Pero bueno Me quería Alasear el cabello Pero Con la queratina Pero si lo hago No voy a poder irme a correr Y ya Es mi propósito De esta semana Al menos Que me quiero ir a correr Y lo voy a hacer Pero Pues no me puedo alasear el cabello Porque sudas Y se supone Que no tienes que sudar Ni amarrarte el cabello Ni nada de ello Pero Me lo voy a hacer Ya el viernes Porque no voy a ir Ni viernes Ni sábado Ni domingo Así que Perfecto ¿Tienes ese bebé tan pochoso? Diles hasta mañana Guapa Gordita Diles hasta mañana Diles Pinchech 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 Diles hasta mañana Ni Diles hasta mañana Oso Eres un oso Eres un oso Hasta mañana Oliver Diles hasta mañana Amigas Me despido yo también Que tengan un día preciosísimo Una noche muy sagrada Que sueñen con los angelitos O sea conmigo Ay no se crean Y nos vemos para mañana Si Diosito me lo permite Bye Chau 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 Chau